Y nada, pero ya nos conocemos después de esa fiesta maravillosa que tuvimos en diciembre. Es un honor para mí estar nuevamente con ustedes. Veo por las fotos que la pasan súper bien, ¿no? Se divierten bien. Esta tarde no va a ser diferente, la vamos a pasar súper bien, pero además estamos por un objetivo claro. ¿Saben cuál es? Poder apretar un poquito más y empezar nuestra transformación cultural. Vamos a seguir primero. Ahora para poder fortalecer y aprender más sobre este objetivo juntos, que es el propósito que tenemos esta tarde, vamos a empezar. ¡Saben cuál es el propósito que tenemos en diciembre! ¡Saben cuál es el propósito que tenemos en diciembre! Y por eso se crea un conflicto. Vamos a hacer entonces, pues en equipo vamos a hacer una dinámica. Para eso necesitamos 10 personas que vengan aquí adelante y nos ayuden. Tenemos una dinámica muy divertida, muy bonita. La van a pasar súper bien. ¡Qué guapos todos! La dinámica es así. Todos ustedes van a estar mirando hacia allá. Todo mirando hacia allá. En fin, así pegadito, por favor. Y yo voy a hacer una fonomímica de una frase que te voy a transmitir a ti. Tú vas a copiar mi fonomímica, vas a transmitir lo que entiendes a él. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo llega hacia allá, si la comunicación fue clara y si llegamos al objetivo que es transmitir desde aquí hasta allá. A ver. Ustedes, por favor, no vayan a soplar, calladitos, nomás, mirando la dinámica. No han querido subir a jugar. Así que es por el turno de ellos. A ver, estamos un poco pegaditos, pero acá te lo voy a hacer. No vayan a voltear, no sean tramposos, mirándose la cabecita del compañero. Muy bien, te toques la espalda, él voltea y hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la comunicación llegó bien hasta acá. ¿Qué pasó? Muchos. La moto estaba con turbulencia, había baches. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Tres personas que no hayan venido a ser Sofía, a ver, ¿necesitas? ¿Tú? Tenemos una pelota aquí, va a aparecer la pregunta en la pantalla para que todos puedan verlo. Y el primero que sepa la pregunta, la respuesta, agarra la pelota y responde. El primero que responde correctamente tres preguntas va a tener un premio extraordinario. Primero tiene que agarra la pelota. ¿No va a la pelota? Ah, sí, no. El que sopla tiene el castigo. Lo sentamos como el hijo de... Para que crean que está parado. A ver, primera pregunta, más musiquita, chan, 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 chan. Aquí está. ¿Qué valor habla sobre enfocarnos en dar lo mejor de nosotros y llegar a los mejores resultados? Ah, suena, a ver. Sí, excelente. Paradito, por favor. Sí, excelente. Vamos a ver si la respuesta es correcta. ¿No dice que sí? Sí. Bueno, pues el ejemplo de tu baila de justo era la respuesta. No lo quise, Sofía. No lo quise. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, pregunta, ¿dó? ¿Dónde va a ser verdad? No puede que antes... ¡Uy! La mujer es que empezamos con la capital, ¿tá que no? Ella está bien, ¿tá que no? Valeria y Yair Valeria y Yair, ¿dónde están? Vamos uno uno, ¿qué pasó? Si no sabía Si no sabía, tenga toda la manita Más raro, ¿ya por qué le pido? Pregunta número 3, a ver si por favor, dos iguales Vamos dos uno Vamos a mandarle energías positivas a nadie Para cada uno que sea un adulto, un adulto Déjenlo pues, que haga un adulto, no sea tan rápido A ver, pregunta número 4 Yo no sé, porque yo lo premié Sarita No, no, no está bien, Sarita Se llaman los arquitectos que trabajan en... No, 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 no Gracias por participar Gracias por venir, amigo Daniela Casi sobre un hit, cogen la pelota, tienen un combo ahí La otra ya se está adelantando, nadie la vio Pero muy bien, muy bien Entonces, ¿están listos? Sí, ¿preparados? Desde ayer, muy bien Tan pedida como Daniel, a pasar peor No, 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 no Ya, muy bien Entonces, vamos con la primera pregunta De Luis Vicente ¿Qué valor nos habla de tratar de ver el vaso medio lleno en nuestro día a día? Medio lleno, en lugar de medio vaso No se peleen por él También, ¿no sabes? De repente, ¿no? ¿Qué quieres decir? De repente, ¿no? ¿Qué quieres decir? De repente ¿Qué no nos salva vidas? De repente, ¿no? De repente, ¿pero agarra una metatita? A ese ¿A quién quieran que te ayude? No, no. No sabes El trabajo del equipo, los valores No te encuentres Ay, por ahí, muchas gracias Amigo Néstor, van a tener que contestar lo que sea porque ya hago la pelotita yo te dije que como es el creyente te repito que mal vamos a ver la respuesta por favor es una de los milis va a ser va a ser y después sale Jordan y yo no es el Richard que salió ahorita que no salió otro Richard mira el decía yo y no lo miraba pero te has salvado porque por uno va Martita a ver vamos a ver Marta 1 repito 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 paso de la repunte pues si que suave a esto ya repito pregúntale número 4 como 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 Yo los distraigo. Acabamos un movimiento para allá. Pregunta número 6, a ver. ¿Cuánto fue? 9-3 Un ratito. ¿Tenieron ese 9-3 en 9-3? No se puede pasar. Cerrado. Donde mata el capitán. Él habrá apuntado a 9-3. Usted no se ha tirado. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Aplausos. 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 ¿Qué es?" ¿Tení tú? Recaví la guerra... No, 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 no. Se van a matar. Bien, bien. Sí se puede. Pregunta 3. ¿Qué nuevas licencias adquirió? Se van a matar. Es una corona. ¿Se llama la última persona que ha entrado? Ay, está bien. Ay, está bien. ¿Fue hombre o mujer? ¿Fue hombre? ¿De quién sospechas? Vamos al empate, triple empate Héctor No son plenados, no son A ver, Josecito Miguel Miguel ¿Se puede dar respuesta? ¿Has jugado? ¡No, no, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ahora sí nos vamos a un coffee break Y después regresamos con una sorpresa Y un montón de cosas que hemos preparado para después Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!